Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal el día de hoy por aquí? Ah, qué bueno, están bien, se sienten bien, me alegro. Sin más palabras, para que me entiendan en lo que ando, por favor. Y gracias por su amabilidad. Les explico. Miren, estoy buscando a una persona que me han contado que fue como un padre, un héroe, un ser abnegado, sacrificado por la existencia, muchachos. No se nota. Desde que viajé como espermatozoide me sentí un ser de amor. Así que agarré a otro buzalapito igual que yo, para no venir sobre este mundo celestial. Soy yo, el mello, a quien usted busca. Señor mello, usted no me entendió bien. Busco algo más que un espermatozoide valiente que se abraza a otro para ayudarlo a nacer. Yo voy a corporar con la señorita. Usted me ve así, pero yo soy más de lo que susurros evidencian. Y si hay un premio, déjenme lo que yo soy más de Mareca. Ok, vamos a hacer algo. Ya que insisten ustedes en ser esa persona, si es cierto que es uno de ustedes, podrá recordar perfectamente lo que vivió, ¿de acuerdo? Mello, ¿qué ocurrió contigo a la edad de 5, 15 y 25? Memoria es lo que me sobra. A la edad de 5 yo jugaba el topao, las hoguitas, el muñeco. Me caía entre un pozo. A la edad de 15 casi terminaba la escuela. Le mandaba carta a la vecinita. Ayudaba a fregar, a trapear, a planchar. A la edad de 25 ya era un hombre hecho y derecho. Con un negocio. Cinco hijos. Y un hombre que llega hasta cierta edad, con tantas cosas de la vida pasándole, debe de ser un superhéroe. Suficiente, ya está bueno, déjelo ahí. Vamos a darle la oportunidad al amigo también. Adelante, mi estimado. Bellito, tú me excusas, pero tú estás bien lejos de ganarte ese premio. Mire, présteme mucha atención. A los 5 años, un amiguito miro raro a mi hermanita y para proteger su sentimiento temprano le di una sola pedra. A los 15 fue cuando domé mi primera mula, que no había aquí en la monte. Con ella fue que fui a la capital y le traí un rifle a mi hermana de perdigón por si aparece el amiguito aquel. A los 25, el recuerdo más lindo que yo tengo. Y era la voz de mi hermana, porque en ese momento yo era cristiano y le pedí excusas con el que ella se estaba casando, porque todavía tenía la marca en la frente. Oye, ¿con quién era que se estaba casando? No más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido la república haitiana. ¿Por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a Francia, a España y a los haitianos, sin pensar en constituirse como los demás? No, no, mil veces no. No más dominación. ¡Viva la república dominicana! Estos salameros. ¿De verdad no está aquí? ¿Es en serio? Es que ustedes vivieron su vida muy normal, muchachos. Y lamento tener que informarles que este premio se regresa conmigo nueva vez. Iré a otros lugares donde quizás se encuentre a tan honorable persona y digna de este premio. A los cinco años me encontraba a los pies de una maravillosa mujer, de mirada profunda. ¡Es él! Ella me contaba historias sobre cadenas invisibles, esclavitud y libertad. Con ella aprendí que si el viento y el mar son libres y útiles, yo también. A los 15 años fui a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Luego me quedé un tiempo en Barcelona, de España. Aprendí de todo, especialmente que el ser humano no suele desarrollarse cuando es esclavo de alguien o de alguna cosa. A los 25 años ya me encontraba en Quisqueya, específicamente en la parte este, donde vivía mi familia. Frente a una mesa cubierta de sangre, gritaba junto a otros nueve decididos un juramento. En mi mano aún tenía la navaja por la que corté mi mano, para hacer un pacto de sangre en el que nos comprometíamos a morir si fuese preciso para defender nuestra identidad. Y con la mano derecha alzada, no paraba de gritar como quien entregaba su arma. en nombre de la santísima, augustísima, e indivisible trinidad de Dios omnipotente, pura y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, operar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano, y a implantar una república libre, soberana, independiente de toda organización extranjera, que se debe de la guerra y de la guerra la cual tendrá sus cabellos y colores cuando no se han dado que a su vez atravesado por una cruzada. Mientras tanto, seremos reconocidos los militares con la cual apaga los amenazos. Dios, patria y libertad, así lo prometo ante Dios y el mundo. Si así lo hago, Dios me proteja. Y de no, Dios no me encuentra y mi condoce me castigue en cumplir la traición y los peces. Gracias a los estudiantes del liceo, profesor, maestro Adiós. ¡Gracias! Gracias.